ah pero no lo vas a coger alo si tu eres el menorcito de la mina verdad yo te vi que tu estabas con una menor tu sabes la que es novia mía que ella me dejó y para mí que está mangando contigo ahora tu eres el morenito verdad de la menorcita bajita que tiene el pelo largo si esa que usted dijo que era novia mía y tu ahora está con ella deja que yo te vea para que tú veas te voy a clavar cuando te vea que no hay problema porque tu estas relajando ay tu me conoces tu me conoces ah pues lo tengo relajo tu te la coges relajando hoy ay yo no te relajando cuando yo te voy a te coger a los tuyos yo te conozco a ti y tú pasas por aquí a cada rato oh no tienes miedo por tu no me viste el tamaño a lo suple a ti a tu coro y al del bigotico ese que se la den re lambillo está bien no te opino de verdad no te opino no tienes miedo no te opino no te opino no te opino no te opino pregúntale a ella cuál es el novio de ella para que tú veas que te va a decir no te opino no te opino no te opino no te opino Estaba todo asustado, wey. Estaba asustado. ¿Quién te ha asustado? Tú. Tú estabas diciendo que si está todo, nada más. Tenías que decir algo. Pero yo te he comido aquí.